Brasil fue uno de los últimos países en Sudamérica en organizar un sistema centralizado de ligas de fútbol, siendo los torneos estaduales los de mayor importancia hasta mediados de los años 60. Por ese motivo no existe una rivalidad entre dos equipos brasileños que todos los hinchas de ese país puedan identificar como un superclásico nacional. En lugar de eso podemos encontrar muchos enfrentamientos clásicos dentro de cada estado. Al ser Brasil un país tan extenso, lógicamente cuenta con muchísimos equipos y decenas de rivalidades clásicas. En este vídeo me voy a centrar solamente en las más importantes, que aún así son varias. En el centro del país se ubica el estado de Goiás, en el que tiene lugar el llamado clásico del equilibrio, entre los dos mayores ganadores del campeonato goiano. Goiás con 28 títulos y Atlético Goianiense con 16. El nombre se debe a la paridad en los encuentros, en los que no había un claro dominador, pero en los últimos años Goiás tuvo una racha ganadora que lo llevó a dominar el historial, en el que actualmente cuenta con 120 victorias contra las 106 de Atlético y 83 empates. Ninguno tiene títulos a nivel nacional, sin embargo, a la fecha de publicación de este vídeo, Atlético Goianiense se encuentra clasificado a la semifinal de la Copa Sudamericana, por lo que esta temporada podría obtener su primer título internacional. En el nordeste de Brasil podemos encontrar el estado de Ceará, cuyo clásico, con 513 partidos, es el que más veces se disputó en todo el país. Este enfrenta a Fortaleza contra Ceará, en una rivalidad muy pareja, ya que ambos ganaron 45 veces el torneo estadual cearense, y ninguno cuenta con títulos a nivel nacional, aunque ambos lograron un subcampeonato. Fortaleza en la Serie A, mientras que Ceará lo hizo en la Copa de Brasil. Este clásico es tan igualado que es el único en el que lo que más ocurrió fueron empates, 186. Ceará, con 168 victorias, a ventaja a Fortaleza, que tiene 159. El otro estado del nordeste que alberga un clásico importante es Bahía, que enfrenta a los máximos ganadores del estadual bahiano. El Bahía Esporte Club, que lo ganó 49 veces, y el Vitoria, con 29. Bahía fue además dos veces campeón nacional en la Serie A, mientras que Vitoria se tiene que conformar con un subcampeonato en esa misma competencia, y otro en la Copa de Brasil. Además de 154 empates, Vitoria ganó 156 veces, y Bahía, que domina el historial, lo hizo 185 veces. En el otro extremo, en la región sur, se encuentra Río Grande do Sul, el estado más meridional del país, y que posee el que probablemente sea el clásico más encarnizado y violento de Brasil, el llamado Grenal, entre Internacional y Gremio de Porto Alegre. Ambos son obviamente los más ganadores del torneo estadual gaúcho, con 45 y 41 títulos, respectivamente. Pero además, Inter tiene tres títulos de Serie A y Gremio 2. Gremio obtuvo cinco Copas de Brasil y una Supercopa, mientras que Inter solo tiene una Copa de Brasil. En el ámbito internacional, ambos lograron una vez ser campeones mundiales. Pero el que saca ventaja, valga la redundancia, es Internacional, con siete copas, mientras Gremio cuenta con seis. Con 160 victorias, Inter mantiene una clara hegemonía en el Clásico, contra los 139 triunfos de Gremio y 138 empates. Subiendo un poco, pero aún en la región sur, llegamos al estado de Paraná, cuyos equipos más destacados son Coritiba y Atlético Paranaense. El primero ganó 39 veces el estadual Paranaense, mientras que el segundo obtuvo 26. Ambos ganaron una vez la Serie A, pero mientras que Coritiba no tiene ningún otro título, Paranaense cuenta además con una Copa de Brasil y tres Copas Internacionales, siendo el máximo ganador, por ejemplo, de la Copa Sudamericana, junto con Independiente y Boca, Sudamericana. Eso sí, el Clásico Paranaense lo domina Coritiba, con 142 triunfos, contra los 123 de Atlético y 113 empates. Entre medio de las dos regiones antes mencionadas se encuentra la región sudeste, en donde tienen lugar los clásicos más importantes de Brasil. En el estado de Minas Gerais se da el choque entre Atlético Mineiro y Cruzeiro, máximos campeones del estadual Mineiro, con 47 y 39 títulos, respectivamente. En primera división Cruzeiro presume de cuatro títulos, contra los dos de Mineiro. También es el máximo campeón de la Copa de Brasil, con seis títulos, mientras que su rival tiene tres, aunque cabe destacar que la última Copa de Brasil ganada por Mineiro fue justamente ante Cruzeiro, en la final de 2014. A nivel internacional Cruzeiro también aventaja a su eterno rival, con siete Copas, contra las cuatro de Atlético. Sin embargo, el historial del clásico lo lidera Mineiro, con 196 victorias, frente a las 170 de Cruzeiro, además de 132 empates. También se consideran clásicos a los encuentros entre estos dos equipos con América Mineiro, el tercer equipo más grande de Minas Gerais. Cruzeiro con 158 triunfos aventaja a América con 106 y 112 empates. Asimismo, América y Atlético Mineiro protagonizan un duelo en el que, además de 103 empates, Atlético pulveriza a América con 207 triunfos contra 116. Este próximo domingo 28 de agosto, por la fecha 24 del Brasileirao, estos dos rivales se estarán enfrentando de nuevo. El vecino estado de Río de Janeiro tiene una gran tradición futbolística, al punto de que se consideran clásicos a los partidos que enfrentan entre sí a los cuatro principales equipos cariocas. Como dato extra, el fútbol brasileño tiene la particularidad de que se le asignan nombres específicos a cada clásico. Veamos. El enfrentamiento entre Vasco da Gama y Fluminense es llamado clásico de los gigantes, en el que Vasco lleva a la delantera con 152 victorias, contra las 122 del Flú y 113 empates. Eso sí, la única final a nivel nacional entre ambos por el campeonato de primera división de 1984 se la llevó Fluminense. El choque entre Vasco da Gama y Botafogo es conocido como clásico de la amistad, ya que no es una rivalidad tan marcada, a pesar de que Vasco lidera cómodamente con 150 triunfos, contra el 99 de Botafogo, y 104 empates. En contraparte, el partido entre Botafogo y Flamengo se denomina clásico de la rivalidad, y es dominado por el Mengao, con 139 victorias, 124 empates y solo 113 triunfos de Botafogo. El clásico entre Botafogo y Fluminense recibe el nombre de clásico abuelo, ya que es el enfrentamiento más antiguo de todo Brasil, con el primer partido disputado en 1905. El que lidera es Fluminense, que ganó en 143 ocasiones, frente a 125 de Botafogo y 117 empates. Uno de los clásicos más conocidos de Brasil es el Fla-Flu, también de antigua tradición. La rivalidad comenzó en 1912 cuando un grupo de jugadores de Fluminense, descontentos con el club, se cruzaron de vereda hacia Flamengo, que en ese momento solo era un club de regatas, y fundaron la división de fútbol del club. Desde entonces jugaron 436 partidos, de los cuales Flamengo ganó 159, empataron 140 veces y Fluminense ganó solo 137. Sin embargo, el más popular en el fútbol de Río es el conocido como clásico de los millones, ya que enfrenta a los dos equipos con más seguidores del estado, Flamengo y Vasco da Gama. Flamengo es el máximo campeón del estadual Carioca, con 37 títulos, mientras que Vasco, con 24, es el tercero, por detrás de Fluminense. Flamengo cuenta con 7 títulos de primera división, al tiempo que Vasco da Gama suma 4. Vasco tiene una Copa de Brasil, mientras que el Mengao ganó 5, y una de ellas, la del 2006, la ganó enfrentando justamente al Vasco en la final. En el ámbito internacional Vasco posee 3 copas, y Flamengo 6, una de las cuales es la Intercontinental, que lo convierte en el único equipo carioca en ser campeón del mundo. Además de 118 empates, Vasco ganó en 138 oportunidades, y Flamengo en 159, liderando el historial. Cruzando la frontera llegamos al estado de San Pablo, el más importante del país en cuanto a tradición futbolística. Aquí sucede lo mismo que en Río de Janeiro, ya que se toma por clásicos a todos los enfrentamientos entre los cuatro principales equipos. Así tenemos el llamado clásico de la nostalgia entre Palmeiras y Santos, así llamado porque recuerda las viejas épocas, en las que el Verdao contaba con el legendario jugador Ademir, y al mismo tiempo, el aún más legendario Pelé, jugaba para Santos. Este clásico lo lidera Palmeiras, con 144 partidos ganados, contra 105 de Santos y 87 empates. Santos también juega contra Corinthians el clásico alvinegro, en alusión a que comparten los mismos colores de conjunto. Corinthians, con 135 victorias, aventaja a Santos con 111, además de 100 empates. El último rival de Santos es Sao Paulo, con el que sostiene el llamado clásico San Sao, en el que ganó 106 veces, pero además de 75 empates, perdió 137 veces contra Sao Paulo, quien lidera el historial. El clásico más parejo de Brasil es el protagonizado por Sao Paulo y Palmeiras, conocido como Choque Rey. Además de 110 empates, ambos equipos ganaron 114 veces cada uno, quedando igualados en el historial hasta la fecha de publicación de este vídeo. Corinthians y Sao Paulo se enfrentan en el denominado clásico majestuoso, en el que el Timao aventaja a Sao Paulo con 131 victorias, contra 109 y 113 empates. Pero sin lugar a dudas, la rivalidad más importante del estado es el derbi paulista, en el que participan los dos máximos ganadores del estadual de San Pablo, Corinthians con 30 y Palmeiras con 24. A nivel nacional, Corinthians tiene 7 títulos de primera división, mientras que Palmeiras es el máximo ganador, con 10, uno de los cuales, el Brasileirao de 1994, lo ganó justamente ante Corinthians en la final. Ambos cuentan con 4 copas nacionales, 4 copas de Brasil en el caso de Palmeiras, y del lado de Corinthians, 3 copas de Brasil y una supercopa. Palmeiras con 5 copas internacionales aventaja a Corinthians, que suma 4, pero Corinthians logró ser campeón del mundo, mientras que como se dice en Brasil, Palmeiras no tiene mundial. Quien domina el historial, sin embargo, con un margen estrecho, es Palmeiras, con 133 victorias, contra 129 de Corinthians y 113 empates. Como mencioné antes, no existe una rivalidad que sea unánimemente aceptada como un clásico a nivel nacional, pero a la hora de buscar uno, frecuentemente se menciona al enfrentamiento entre Flamengo y Corinthians, ya que ambos son los equipos con mayor número de hinchas. A tal punto que el choque entre ambos recibe el nombre de Encuentro de las Naciones, ya que mueven cantidades de simpatizantes comparables a países enteros, con más de 40 millones del lado de Flamengo y al menos 30 en el caso de Corinthians. Esta rivalidad no es tan marcada, ya que empezó a darse recién luego de la creación de los campeonatos nacionales, por lo que cuenta con menos partidos jugados que los clásicos tradicionales. Flamengo es quien lleva la delantera, con 61 victorias contra las 54 de Corinthians y 30 empates. Pero la única final disputada entre ambos, la Supercopa de Brasil de 1991, fue obtenida por Corinthians. No obstante, la actualidad más inmediata marca otra rivalidad que puede tomarse como un clásico de fútbol brasileño en su conjunto. Me refiero a Flamengo versus Palmeiras, ya que en los últimos años ambos equipos fueron y siguen siendo los máximos protagonistas, tanto en el fútbol local como en la Copa Libertadores. Palmeiras fue campeón de la Serie A en 2016 y 2018, mientras que Flamengo logró el bicampeonato 2019-2020. Además, ambos están primero y segundo en el actual Brasileirao, a la fecha de publicación de este vídeo. En Copa Brasil también pisan fuerte, con Palmeiras obteniendo el título en 2015 y 2020, mientras que Flamengo lo hizo en 2013, fue finalista en 2017 y en el corriente año sigue en competencia, ya que clasificó a la semifinal el pasado miércoles. Pero la rivalidad cobró verdadera importancia en Copa Libertadores, ya que ambos son los últimos campeones, Flamengo en 2019 y Palmeiras en 2020 y 2021. Esta última con la final disputada entre ambos y con la perspectiva de una revancha inmediata, ya que en la actual edición ambos están en las llaves opuestas de semifinal, por lo que podría reeditarse la final del año pasado. El historial completo lo domina Palmeiras, con 47 victorias contra las 42 de Flamengo y 33 empates. Pero no todo está a favor del Verdao, ya que la lista de finales disputadas entre estos dos rivales la completan la Supercopa de Brasil de 2021 y la Copa Mercosur de 1999, ambas ganadas por Flamengo. Este domingo 21 se enfrentarán por la fecha 23 del Brasileirao, puntero y escolta por el liderazgo de la Serie A. ¿Vos qué opinás? ¿Será un anticipo de la final continental de este año? ¿Merece ser considerado como clásico nacional? ¿O es más relevante el encuentro de las naciones? ¿O tal vez otro? Déjamelo en los comentarios y si te gusta este contenido, déjame un me gusta y suscríbete. Y nos vemos en el próximo video.